...de cámaras a nombre del sector empresarial, que ayudarían a mitigar en el cortísimo plazo todos estos temas. La primera es despenalización del régimen cambiario. Eso no implica desmontarlo de un solo golpe, implica que tú reconozcas que hay un mercado paralelo y eso le resuelve el problema a todo lo que significa la pequeña y mediana empresa, sobre todo lo que no están en productos controlados, para tener acceso a divisas entre privados que no son divisas que provienen del Estado. Tenemos un problema serio porque la diferencia entre 630 y ese marcador es bastante alto. Pero para ello no solamente tienen que despenalizar, tienen que cambiar la ley, porque la ley te obliga a que todo lo que te entre por divisas se lo tienen que vender al Estado. Por supuesto, tienes que cambiar la ley puntualmente, no hace falta una revisión profunda, por eso es que hace falta una asamblea que funcione y que hagamos que abra juego, y por eso es que el tema político tiene que ir contrabalanceado con el tema económico. Además de esa medida. Además de esa medida está el tema puntual que hemos solicitado y es una medida que se puede hacer en relativo a corto plazo a la sustitución de la inamovilidad laboral, que tanto le ha traído problemas y dolores de cabeza también a los empleados, porque están allí formándose algunas bolsas dentro de las nóminas de las empresas de gente que sencillamente no trabaja, por la estabilidad laboral. Es decir, nos comprometemos, vía decreto inclusive, a tener las mismas nóminas, inclusive a incrementarlas, pero que haya flexibilidad en los tribunales del trabajo y flexibilidad para tener, rotar el personal que no es eficiente para que...